Valar Morghulis, ¿cómo están? Estamos aquí para hacer el análisis del capítulo número 5 de la temporada 3 de Westworld, el cual lleva por nombre Género, o por así decirlo, Género, que ahorita vamos a explicar todos los significados de este título, ya saben, sin más ni más, vamos a hacer este bellísimo análisis de este bellísimo capítulo. Género es una palabra que se usa en inglés pero que en realidad viene del francés y que significa género. Género, entonces, es una especialización o división con criterios formales y temáticos en los que se suelen categorizar obras de arte, grupos y demás cosas. En cuanto al capítulo, se llama así porque ese es el nombre de la droga que al final del día le dan a Caleb. Ya que estamos gran parte del tiempo en la historia de Caleb y demás, también vemos como esta droga lo afecta de alguna manera pues yendo hacia varios géneros distintos de cine, por así decirlo. Y también podría llegar a ser algo así como el género lógico, que es realmente algo filosófico que se usa usualmente en la lógica y cierta metafísica. Se supone que este concepto pues reúne como multiplicidades, ya sea de individuos o de animales y todo eso. Por ejemplo, hay géneros en la taxonomía, hay géneros musicales, hay géneros de literatura. Tomen esto como quieran, yo creo que en mi opinión esto puede llegar a hablar más de simplemente la droga y lo que pasa a Caleb, sino también por ejemplo en la organización, por así decirlo, que es lo que hace Rehoboam. Los géneros para separar estas personas, que las que sí se pueden casar, las personas como Caleb y cosas del estilo. Los géneros que son estas personas indeseables para Rehoboam o para Serac y su hermano y los que sí se pueden adaptar bien al sistema. Creo que todas estas cosas pueden adaptarse bastante bien al episodio y a sus temáticas, sin embargo también puede ser que simplemente esté estirando un poco la verdad y esté tratando de poner significado donde no hay. Así que tómenlo como ustedes vean mejor. Muy bien, más allá de esto vamos rápidamente a la historia de Serac. Como dije antes, era obvio que en este momento nos iban a dar una historia más profunda de Serac. Ya sabíamos bastante de sus motivaciones, por ejemplo cuando habló con Maeve y todo esto. Sin embargo, esta vez nos dieron no solo una motivación para crear Rehoboam y para mantener ese status quo, sino que nos dieron una construcción compleja de personaje donde nos dijeron un poco de su familia, de qué lo impulsó a hacer esto, de por qué está haciendo esto, la historia de cómo lo hizo. Y además, por supuesto, nos están diciendo qué es lo que lo va a impulsar ahora a volver a construir algo similar. Esto va a ser muy importante porque creo que en este momento ya se concluyó el plan que nos planteaban al principio, ya se concluyó el plan de Dolores de llevar este caos hacia la sociedad humana desactivando a Rehoboam. Como muchos pensábamos, bueno, resultó que en realidad era de otra manera, pero al final de cuentas es caos ahora. Me encanta que le den este tipo de motivaciones a los personajes, en mi opinión, mientras no es de algo con tanta acción ni nada del estilo, es algo como similar a lo que pasa con Thanos. Y es que cuando tú ves a alguien como Thanos dices es que su mundo se acabó precisamente porque se acabaron los recursos y por eso está tratando de hacer esto. Es de alguna manera un sociópata con buenas intenciones, por así decirlo. Pero también hay muchos tonos de grises atrás de todo esto. No solo son las buenas intenciones de Serac de querer que la humanidad persista como especie, no solo son las intenciones de que no quiere que haya guerras, de que se juró a sí mismo, de que no quería volver a ver pasar lo que le pasó a su amada país. Que por cierto, he visto que algunos preguntan, pero es que entonces ¿qué pasó en París? ¿Una explosión nuclear? ¿Pero de quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Creo que para este punto es irrelevante. No importa dentro de la historia de Westworld saber exactamente qué fue. Si fue un ataque terrorista, si fue una guerra, si fue lo que sea. Al final de cuentas, esto fue gracias a la humanidad, a que se estaba descarrilando la humanidad. Y este fue, de alguna manera, el epítome de este descarrilamiento y lo que llevó a Serac y a su hermano a construir Rehoboam. Claro que también empieza a hablar sobre construir un dios. Al parecer, deliberadamente, tenían como esta visión de construir un dios. No simplemente la visión sobre construir algo que solo diera orden. Están dentro de este viaje, por así decirlo, mesiánico. Lo cual nos da muchísimas preguntas y precisamente nos pone estas sombras de grises. Y es que al final del día, esta es una herramienta que es increíblemente poderosa. Tan poderosa tal vez como un dios. Mientras Dempsey lo estaba utilizando simplemente para hacerse más rico. Los dos Serac tenían muchos planes mucho más grandiosos para este tipo de cosas. Necesitaban el financiamiento de Dempsey, pero nada más. Sin embargo, poniéndonos a pensar en el tipo de lenguaje que se está usando, la semiótica y demás. Es muy importante notar que Serac le está hablando porque le dice te creamos a ti. Le está hablando de alguna manera a Solomon, que fue la primera computadora antes de Rehoboam. Le está hablando a esta computadora. Le está diciendo que quería crear un dios, pero le está hablando de una manera paternal. Y si Rehoboam es un dios, entonces ¿Serac qué es? ¿Serac solamente es un arcángel, un ángel? No, no creo que sea nada del estilo. Creo que realmente él también tiene delusiones mejeciánicas. De alguna manera, si Dios está bajo tu control, si Dios está bajo la manera en que tú vas a querer construir el mundo, lo que para ti es lo mejor y demás, entonces ¿Quién realmente tiene el poder? Tanto poder. Además de eso, hay un simbolismo aquí espeluznantemente genial. Vimos que este Serac tiene un reloj que tiene precisamente este eclipse, por así llamarlo, porque de eso está simbolizando de alguna manera esto. En la muñeca, esto significa que es lo que él de alguna manera está midiendo, las predicciones de Rehoboam. En lugar de estar midiendo el tiempo, él mismo dice que él solo trabaja en el futuro. Entonces es bastante interesante ver que en vez de en alguna tableta o algo, tenga un reloj de todas las cosas con lo que está prediciendo Rehoboam. No está dando la hora ni nada del estilo, no está midiendo el tiempo, está de alguna manera modificando el tiempo. Volviendo un poco hacia el pasado de Serac, bueno, tenemos que empezaron a hacer estas predicciones, empezaron a jugar a ser dioses con la sociedad y demás. Sin embargo, siempre hubo personas que eran anomalías, que se salían de lo normal y que de alguna manera no cabían en este nuevo mundo que estaban tratando de crear. Y aquí es cuando entra lo verdaderamente aterrador. No simplemente le están quitando de alguna manera la libertad a las personas que sí están dentro de este sistema, sino que están prácticamente de alguna manera incurriendo a la eugenesia, que es lo que hacían los nazis para tener la búsqueda de la raza perfecta. En este caso no es la raza perfecta, sino que están tratando de buscar la sociedad perfecta. Y psicológicamente los que no caben en esta sociedad son mandados a las guerras, son mandados a morir, a los psiquiátricos y cosas del estilo. En la mente de Serac, cuando son mandados al lugar como donde llega Dempsey a tratar de confrontarlo, en realidad solo están tratando de ayudarlos, están tratando de evitarlos. Y esto es sumamente siniestro porque incluso se lo está haciendo a su propio hermano. Y se lo está haciendo de una manera que no parece tenerle remordimiento a sus acciones, ni nada del estilo, ni tenerle lástima a una persona que se supone que quiere de la manera en que debe querer a su hermano. Posteriormente, él mismo mata a Dempsey y pues así termina la historia de ese hombre y empieza la de su hijo como su heredero, por así decirlo. Pero en realidad siempre estuvo bajo el control de Serac. En la actualidad, claro, vemos también que Serac precisamente usa esto de una manera bastante tétrica porque lo vemos prácticamente haciendo que el presidente de Brasil se arrodille ante él y es prácticamente una probadita de cómo suceden las cosas en ese nuevo mundo. Serac con Rehoboam y demás tienen las herramientas para poder cambiar regímenes de manera absoluta, para poder prever levantamientos y de alguna manera para infligir miedo en las cabezas de Estado. Y las personas más poderosas del mundo. Esto haciéndolo, de hecho, la persona más poderosa en el planeta. Y aquí se demuestra con una escena bastante simple, bastante rápida, pero que sirve bastante para darnos contexto de cómo funcionan las cosas en ese mundo. Posteriormente descubre dónde está Dolores, trata de que la persigan y demás, pero es muy tarde, Dolores prácticamente logra cometer su plan. Y aquí lo que pasa es que Serac no se va a rendir. Vaya, este no es el fin de Serac. Serac todavía quiere conservar a la raza humana, quiere conservar el poder que tiene Rehoboam. Hay que recordar todavía que tenemos detrás todo esto de los archivos que tenían sobre las personas, Delos y demás, que todavía probablemente va a querer esto. De conseguirlo significaría que tendría un mapa de la mente humana. Esto no solo le serviría para hacer una tercera versión de Rehoboam mucho más poderosa, sino que le serviría muchísimo para probablemente lograr editar a las personas como quería hacerlo con su hermano. Entender bien la mente humana, entender bien este mapeo de cómo funcionan las personas y de alguna manera encontrar el método para poder cambiarlos. Y de esta manera tener una armonía perfecta, una utopía distópica, por así decirlo. Más allá de esto, bueno, ya había explicado en análisis anteriores qué figuras históricas eran Solomon y qué figura histórica era Rehoboam. Sin embargo, es bastante interesante porque al parecer coinciden las líneas de tiempo en que cuando estaban los dos hermanos juntos, la computadora que usaban se llamaba Solomon. Solomon era precisamente el padre de Rehoboam. Y fue cuando murió Solomon que Rehoboam y su hermano en ese momento se dividieron los reinos de Solomon. Entonces, esto significa que cuando hubo este quiebre con este Serac y su hermano, en vez de tener un reinado juntos, tienen un reinado dividido. Si es que le puedes llamar reinado a lo del hermano Serac. Sin embargo, bueno, es un poco temático y me interesaba compartirlo con ustedes. Luego vamos rápidamente con Dolores que, digo, no es como que sea la menos importante, al contrario, sin embargo, quiero tomarme un poco más de tiempo con este Caleb porque hay algunas cosas interesantes ahí. Así que con Dolores prácticamente lo que tuvimos en este episodio es que logró su cometido, lo que habíamos visto que quería hacer desde el principio de la temporada. Usar a Rehoboam de una u otra manera para lograr el caos. Ahora, es bien importante tener claras las intenciones de esta Dolores. Tener claro que ella sabe qué es lo que está haciendo o al menos lo que hizo en retrospectiva. Los recuerdos que vemos de Serac son recuerdos que ella estuvo viendo gracias a su acceso a Rehoboam. Los recuerdos que tenía Rehoboam almacenados de Serac. En estos recuerdos, en algún momento, este Serac le dice a Dempsey que en todas y cada una de las simulaciones donde le revelaban las cosas a las personas, esto inevitablemente llevaba a la extinción de la raza humana. Cuando Dolores se entera de esto, no es como que se arrepienta de lo que hizo ni nada del estilo, lo cual me lleva a creer que ya sabía que hacer algo así probablemente iba a llevar a la extinción de la raza humana. Y lo cual también me lleva a creer que realmente está usando de una u otra manera a Caleb. Primero, esto significa que Dolores como tal no va a ser la encargada de hacer el genocidio. De alguna manera, tiene ciertas razones para creer esto. A pesar de que sería la extinción de la raza humana, sería por situaciones naturales. Sería por situaciones más dependiente de ellos y no necesariamente de externalidades o de algo que hizo ella ni nada del estilo. Vaya, ella no está levantando la mano contra la humanidad en sí. Y esto es una distinción importantísima a la hora de lo que va a pasar. Sin embargo, esto sí significa que no le importa que la raza humana se acabe, como a Caleb sí le importaría. Por ejemplo, le importa mucho que mucha gente inocente pueda llegar a sufrir. Y precisamente ahí está el dicho que el diablo está en los detalles. Y es ese pequeño detalle lo que en primera hace que Dolores no sea una tirana, pero que también Caleb muy probablemente se siente usado y eventualmente pueda llegar a tomar armas contra ella. Es un personaje fascinante, esta Dolores es un personaje que entiendo bien absolutamente todas sus motivaciones y de alguna manera lo justifico. De hecho, si tuviera que escoger equipo sería Tim Dolores 100%. Es alguien que está dispuesta a meterse a las balas por un humano, pero al mismo tiempo está dispuesta a llevar a la extinción a la raza humana. Es alguien que es despiadada, que no se toca el corazón, pero que al mismo tiempo con ciertas personas selectivas puede llegar a hacerlo. Es alguien cuyas motivaciones se entienden y al mismo tiempo es alguien cuya filosofía, después de todo lo que se vivió y demás, tiene total sentido. Y que al final del cuentas tiene razón en que la gente tiene derecho a saber qué es lo que han extraído de ellos, qué es lo que realmente está dominando su vida de esa manera. Y creo que es una temática importantísima en especial para estas épocas donde todo esto de la privacidad y de que hay cosas muy externas a nosotros decidiendo nuestros futuros y demás, tiene consecuencias y al mismo tiempo si estas consecuencias valen o no la pena. Y todo esto es una conversación importantísima y que al final del día creo que están explorando de una manera como sólo las mejores obras de ciencia ficción de la historia pueden realmente llegar a serlo. Y estoy muy conforme con este episodio. Creo que va aumentando todo. Mi episodio favorito antes de este había sido el 4 y demás. Estoy extasiado, estoy simplemente extasiado con lo que ha pasado aquí. Y tiene una de mis secuencias favoritas, que es cuando ya acaban de hacer esto, que empiezan a llegarle los mensajes a las personas. Como la mayoría está sufriendo, una pareja está peleando, una madre ve que su hija va a desarrollar ansiedad y que probablemente va a morir a cierta edad cortándose las venas, o sea, suicidándose. De personas ya golpeando a otras, haciendo vandalismo, casi casi a punto de suicidarse. Incluso esta escena tan perturbadora que vemos cuando están en la playa que vemos un hombre dejando su maletín atrás y entrando con ropa prácticamente a la playa, lo cual me parece que está a punto de suicidarse. Está increíblemente, no sólo conmovedora, sino aterradora esta secuencia porque revela muchísimo a través de los extras y a través de sus protagonistas sobre la naturaleza humana, sobre realmente qué pasaría si nos enteramos de todo este tipo de cosas, de nuestro futuro, de nuestros destinos, de qué opinan los demás de nosotros y cuáles son nuestras verdaderas oportunidades en la vida. Cosas como incluso qué son las frases que usualmente usan tus amigos cuando se están refiriendo hacia ti, qué usan tus colegas cuando te están refiriendo hacia ti. Como prácticamente incluso el futuro de una persona como este personaje que está tratando de arriesgarse a sí mismo para darle un mejor futuro a su hermano, termina mucho peor el futuro de su hermano. Como Dolores aclara que no solamente es lo que Rehoboam sabe de todas estas personas, sino lo que decide por ellos, qué pueden ser, a qué se pueden dedicar, en qué momento pueden recibir ciertos tratamientos y pueden tener hijos y pueden tener familias y se pueden casar y todo este tipo de cosas. Y todo esto de alguna manera podrías decir es que son recomendaciones, pero son cosas que son centros de datos que se visitan por empleadores y demás que al final del día están construyendo una sociedad alrededor de esto. Entonces de alguna manera sí es una decisión, es literalmente y de la manera más pura tratar a las personas como números para el mejor resultado y ya. Todo esto apoyado por el hermoso score de Ramin Yaddy que de nuevo no deja de sorprender este hombre y todo también en una dirección bastante, no quiero decir que es la mejor, pero bastante decente porque tenemos tomas por ejemplo donde la gente se está enterando de esto mientras atrás hay anuncios sobre una mejor vida y gente feliz y demás, dando este contraste tan grande. Y regresando incluso a lo de eugenesia, vemos una imagen de una mujer que está sorprendida porque dice que va a tener Alzheimer y que de alguna manera este tipo de genética se tiene que eliminar y simplemente esto es un golpe enorme a lo que se está viendo, a lo que es una, en lo que está basada esta supuesta sociedad utópica. Y por si fuera poco incluso Bernard dice que está mandando a todos afuera de sus loops o lo que usaban para prácticamente describir las historias y los comportamientos de los anfitriones en Westworld. Cuando esto pasaba con todos y cada uno de los anfitriones de alguna manera recobrar esta conciencia fue una tragedia y un camino dificilísimo para cada uno de ellos. Y bueno, en general es una secuencia de la cual yo estoy enamorado por toda la carga que tiene, no necesariamente porque sea la mejor dirección del universo, no es un plano secuencia ni nada del estilo, a veces menos es más y en este caso creo que es así, creo que en este caso se apoyó del guión, de lo que sabemos y de la carga emocional más que de cualquier otra cosa y funcionó perfectamente bien. Y bueno, finalmente vamos con Caleb que también bastante bueno, bueno la actuación de Aaron Paul en primera impresionante. Caleb le dan esta droga que se llama género, que empieza a experimentar así como varios géneros, al principio parece un género tipo noir de estas películas de detectives en blanco y negro con muchísimo contraste y demás, luego tenemos algunos géneros bastante peculiares y graciosos, mientras hay una persecución con los autos y demás, él está tratando de ver bien qué está pasando porque se siente mal y empieza a sonar la cabalgata de las Valkirias de Richard Wagner. Y después un poco más adelante cuando Dolores empieza, se baja del carro y empieza a disparar su arma, empieza a sonar Love Story de Henry Mancini y de alguna manera todo se ilumina como si Dolores fuera la luz de su vida y demás. Este, es como que te quieren poner a la fuerza esta tensión romántica y sexual que hay hacia Dolores y de alguna manera, pues así es como yo veo a Dolores todo el tiempo, pero no sé, se atrasó un poco este Caleb. Pero ya hablando más en serio, lo más importante de Caleb es cuando ya se subieron al metro, ya después de haber hecho todo lo que hicieron. Justo en el momento en el que están a punto de liberar toda la información, Caleb también nos da una anécdota después de recordar con esto del género a su amigo Jeffrey, nos da una anécdota de que cuando estaban en la guerra estaban plagados de ratas y para matarlas ponían unas rampas y unas cubetas, pero que si llenaban de mucha agua las cubetas, las ratas iban a seguir nadando por horas hasta morir de cansancio, porque al final del día tenían cierta esperanza de salir y así es como él se siente en ese sistema. Es como él siempre se ha sentido y como los otros, esos compañeros que tiene ahí en ese momento se han sentido en ese sistema porque son estas personas no deseables, estas anomalías. Sin embargo, la realidad lo golpea muy rápido porque de alguna manera él al parecer estaba siendo impulsado por algo un poco más egoísta. Si él quería salirse del sistema, se lió con Dolores porque quería romper el sistema a ella. Sin embargo, se dio cuenta que salirse del sistema afecta a muchos otros y al mismo tiempo, pues mientras él tal vez se puede sentir libre de este yugo de Rehoboam, mucha gente dependía de eso para de alguna manera ser felices o algo del estilo. Y no digo que necesariamente Caleb le haya querido esconder, por ejemplo, a la madre, que su hija se iba a suicidar si seguían en ese paso ni nada y que él quisiera mantener ese status quo después, sino que tal vez y de alguna manera no lo debió haber hecho así porque esto va a causar caos, un caos global inimaginable. Tal vez debieron haber usado el sistema para cambiar las reglas un poco. Se topa con una de estas realidades que a mí me encantan en la ciencia ficción, que es que realmente no estaban tan equivocados los que hicieron esta máquina. Simplemente lo están usando de una manera bastante sociopática, por así decirlo, sin sentimientos, contando a las personas solamente como números y algoritmos. Pero esta herramienta de alguna manera también le servía. Y esta herramienta de alguna manera también significaba que se podía mantener cierta paz, se podía mantener cierto orden dentro de todas las cosas. Y de haberlo usado un poco diferente, tal vez las cosas no estarían yéndose a la mierda tan rápido. Caleb en este momento probablemente va a tener sentimientos muy encontrados. Incluso le llega a volver a preguntar a Dolores sobre cuando ella lo salva de estas personas. Dolores le dice que ya habrá tiempo para hablar de ello. Y aquí es donde piensa el verdadero infierno probablemente para Caleb. Incluso después de haber visto esto parece que está a bordo con ciertas cosas. Cuando Liam le está diciendo ahora sabes lo que se siente y demás. Sin embargo, Kilian da un argumento que otra vez es bastante convincente. Cuando está diciendo anda, quítenme todo lo que tengo, todo lo que me sobra, los lentes, mi ropa y la vida si quieren. Porque al final de cuentas eso es lo que son, criminales. Y en este momento cuando lo hagan, espero que se den cuenta que en realidad el problema no es el sistema, sino gente como ustedes que al final de cuentas no pueden convivir en una sociedad bien. Porque son gente que pues hace esto, que en realidad el sistema ya se cayó, el sistema ya no existe. Ya puedes ir allá a hacer lo que quieras ya que Rehoban no está en control, por así decirlo. Pero ¿qué es lo primero que haces? Robarme las cosas, matarme, lo que sea. Porque ese es quien eres realmente. Y de nuevo esto va a cosas como la gente que simplemente le echa la culpa al que está arriba o a lo que los está controlando. Y mientras pueden tener cierto grado de razón, también tienen cierto grado de control en cómo se comportan. Y aunque ese sistema no existiera, tal vez seguirían haciendo lo mismo. Cuando Caleb se le acerca, le dice tú cállate que eres el peor de todos ellos. Y creo que en este momento ya no está teniendo alucinaciones gracias a la droga. Creo que esto de alguna manera ya se le había quitado con la adrenalina en el momento que le iban a disparar y eso. Creo que en este momento lo que está teniendo son ataques de estrés postraumático. Y además algunos recuerdos que al parecer le borraron. Y precisamente a esto voy. Tengo una teoría un poco salvaje. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a poner el escenario aquí. Cuando le disparan al Liam, le disparan en el costado derecho. El costado derecho es el que tiene más cercano este Caleb. Y luego vemos que esta otra persona, no recuerdo su nombre, este criminal, le está apuntando con la pistola a Liam. Pero le está apuntando un poco más hacia la cabeza. Y le está apuntando desde su ángulo, que es el ángulo izquierdo. Entonces, ¿por qué al final Liam termina con una bala en el ángulo derecho? Esto puede ser un error de edición, puede ser un error de maquillaje y demás. Pero quien sabe, lo dudo un poco. Ahora, ¿qué pasa después? Cuando se le acerca a Caleb y cuando él está caído, que trata de hacer presión en la herida para que él no sangre mucho y demás. Liam le empieza a decir que se aleje, que no lo quiere ahí. Y al final, antes de morir, Liam le dice, fuiste tú, fuiste tú. Todo esto mientras Caleb está teniendo flashes de esta persona, que al parecer va a ser importante más si es el futuro. Una persona que tal vez en algún momento llegaron a secuestrar él y Jeffrey. Y también tiene estos flashbacks de Jeffrey, pero como que de alguna manera él está reaccionando de otra manera. Ya le habían dicho desde el principio del capítulo que al parecer él había visto en esos lentes algo que realmente asustó a Liam. Entonces, creo que Caleb tiene un pasado muy oscuro que incluso él olvidó. Vemos también algunos flashes de que él al parecer estuvo en un psiquiátrico por un tiempo. Vemos lo que parece ser una doctora. Y al parecer ahí es donde le borraron precisamente esas memorias. Tal vez estaban experimentando con él precisamente para lo que dice Seag de editar a la gente. Entonces, mi teoría es que al final de cuentas yo creo que Caleb es una persona mucho más oscura. Con un pasado mucho más oscuro de lo que él se acuerda. Y que probablemente él fue el que a final de cuentas mató a su amigo Jeffrey. Y por eso esto que le está diciendo Liam de fuiste tú, fuiste tú. Le está cayendo pesado. Ya sea porque fue el mismo Caleb y en ese momento disasoció, por así decirlo. Fue como un narrador no confiable. Que fue el mismo Caleb el que le disparó. Y no fue en realidad el otro. Que sí tenía el arma arriba, pero tal vez simplemente lo estaba amenazando. Y que también pudo haber sido el mismo Caleb el que terminó matando a su amigo. Al amigo que tanto quería o amante o quien sea. Que al final del día es lo que más le ha afectado a su vida. Y de alguna manera es como esta piedra angular. Lo cual tiene un paralelismo bastante interesante con cómo recordaban los anfitriones sus vidas pasadas. Cómo tenían todo esto escondido detrás de ellos. Y de alguna manera fueron recordando estos eventos traumáticos. Ya sean sueños y cosas del estilo. Y pues finalmente simplemente recibe un paquete. Que parece que es bastante interesante. Porque al principio le estaba haciendo ese tipo de entregas. Y decía que él solo entregaba. Ni siquiera veía que es lo que tenía que entregar ni nada. Eran como esas actividades criminales menores. No sabemos qué hay adentro de esa bolsa. Y luego como que aquí ya tiene un poco de sospecha. Y cuestionamientos hacia lo que está haciendo Dolores. Sin embargo más adelante solo vamos a poder verlo en los próximos capítulos. A ver qué es lo que va a pasar con Caleb. En algún momento vamos a tener que tener ahora los flashbacks de Caleb. Por alguna razón. Qué es lo que pasó en su vida pasada. Ya sea en esta temporada o en una más adelante. Y finalmente nada más quería mencionar un poco a Bernard. Que dentro de todo esto la verdad es que Bernard ha sido más un pasajero. Que un personaje que todavía lo único que él tomó como acción. Fue lo de llegar en el momento del baile. Para pues tratar de salvar a Liam. Que no le salió. Y después simplemente todo lo demás ha sido prácticamente un pasajero. Este es tratando de esconder su identidad. Tratando de encontrar a Maeve y demás. Pero hay dos cosas interesantes aquí en su historia. En primera cuando le dice a Dolores Connells si ha cuestionado lo que la Dolores primigenia. La Dolores principal le ha estado diciendo por así llamarla. Y es que al parecer si dice cuando estás pretendiendo ser otra persona. Te empieza a ver como estos cambios. Y es precisamente lo que también habíamos visto con Haylores. Mientras todos mantienen un semblante de lo que es Dolores. Al parecer cada uno tiene la posibilidad de desarrollar sus propias personalidades. Y esto va a ser sumamente importante hacia el futuro. Porque tal vez Haylores o Musashilores tengan caminos únicos para ellos mismos. O tal vez esta pues perla faltante que también puede llegar a ser una Dolores. Este en otro equipo y no nos hayamos enterado o algo del estilo. Porque si también vemos que Connells parece un poco sorprendido y un poco aterrorizado. A pesar de que al final del día si termina siendo pues fiel a su propósito por así llamarlo. También vimos duda en él y de alguna manera esto va a ser significativo hacia el futuro. Lo segundo significativo de todo esto es que la misma Dolores y el mismo Connells y demás. Dicen que Bernard tiene un papel muy importante a desarrollar en todo este plan. Porque definitivamente el plan de Dolores no ha terminado. Vemos en los trailers siguientes que al parecer está buscando alguna clase de poder. Mientras acaba de crear este caos todavía tiene que derrotar a Serac. Y asegurarse de que este nuevo caos se mantenga lo suficiente para crear un espacio. Para que los anfitriones por así decirlo puedan llegar a poblar el planeta. O por así decirlo. Pero que es lo que va a hacer Bernard en todo esto. Tal vez al final del día esta Dolores esté pensando que ella se ha vuelto tan fría. Tan despiadada y demás. Que mientras ella está pavimentando todo para lograr de alguna manera este paso. Hacia los de su tipo. Hacia su especie. Teniendo un lugar en el planeta. Tal vez sabe que ella no va a ser la indicada para pues gobernar. Para liderarlos cuando esté pasando todo esto. Por lo despiadada y demás que se ha vuelto. Esto se me haría algo increíblemente posible. También puede ser que Bernard de alguna manera vaya a ser este catalizador. Para que las ideas entre Serac y Dolores se combine. ¿Por qué digo esto? Porque al final de cuentas este Bernard es una amalgama. Una síntesis entre precisamente los humanos y los anfitriones. ¿Por qué digo esto? Porque tiene en gran parte cosas de Arnold. Que fue el que creó el parque y demás. Que al final de cuentas era humano. No es tal cual algo como lo que querían hacer con las pruebas de fidelidad y eso. Sino que Ford programó en Bernard que fuera muy similar. Que tuviera personalidades muy similares. Y esto puede llevarlo a tener una mayor compasión por los humanos. Y cosas del estilo. Lo que sea al parecer es increíblemente importante Bernard. Y creo que es una de las cosas que más me da ansia por descubrir. Pero bueno. Creo. Creo que ya cubrí todo lo que tenía que cubrir por el momento. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si llegaron especialmente hasta aquí. Y sin más ni más me despido. Recuerden darme un generosísimo like si les gustó. Porque eso ayuda muchísimo al canal a vencer al algoritmo de YouTube. Y pues. Hasta la próxima. Palardo Jares.